TIGRE VISIÓN Sí, me llamaron ahora para ir a Ecuador, perdón, a Perú. Y ahí estoy viendo, pero voy a esperar un poquito, seguramente unos días. Es muy reciente, todavía no firmamos la rescisión, que la firmaremos mañana o pasado. Pasó muy poquito que me había ido de Colón también y preferiría esperar ahí un par de días para descansar un poco la cabeza también. Principalmente es la cabeza, te estresa demasiado. Yo sabía en las condiciones que venía a Tigre, se habían ido 19 jugadores, de los cuales eran 11 titulares y 7 suplentes, 8 suplentes que iban siempre al banco. Que había que reformar la cosa. Nos costó mucho en un campeonato, que jugás cada 3 días prácticamente, recuperás más que entrenar. Y no nos dio el tiempo. El equipo ha ido mejorando, fue mejorando, pero sin ganar. Y si no ganar, el fútbol es completamente claro que hay que jugar bien y todo, porque uno pregona a jugar bien, pero tenés ganar, si no ganar. Esto no es por ir a favor de uno o en contra de otro, pero a mí me decís Tigre, y a mí me hubiese gustado dirigirlo el año pasado. Con más a casi presidente de la nación, como candidato, los jugadores quieren ir, hay otro poder económico, qué sé yo, los árbitros. No hace falta, pero por ahí, uy, este penal lo cobramos, o este upside es finito, hoy, a vos no te cobraba ninguna. Salvo el upsidecito chiquitito de Central Cobra, que lo podemos discutir si fue o no fue, después no cobraba ninguna este año. Sí, nos costó varias advínculas, varias jugadas, varios, no uno. Pero bueno, pasó así y chavo, ahí queda vuelta la página, Dios quiera que al grupo le vaya bien, que a los jugadores le vaya bien, que a Tigre le vaya bien. Lo que pasa que, yo tengo una, cuando digo yo, somos nosotros, ¿no? Cachito Gorelli, el Chapa Zapata. Cuando te llama un amigo y te dice, necesito que venga, yo voy. Y más Tigre, ¿no? Yo voy, sí, yo voy. Yo voy, aparte, desde Pibito, que vivo ahí cerquita de la cancha, y sí, fui muy contento y seguiré yendo a la cancha a verlo cada tanto. Ahora, se empiezan ahí los jugadores, o sea, no sé si fue antes o cuando vos llegaste, se te va a Paradera, se te va a Rojas, se te va a Marinelli, se te va a Menosi, se te va a Prediger, se te van los jugadores. Se fueron todos, Luciati, Aguilera, se fueron Prieto, se fueron todos, Badaloni, se fueron todos. Una cosa fue con Badaloni. Se fueron 19. Y Colidio. 19. Entonces... No es un equipo, es un plantel. Claro. ¿Y qué haces ahí? Había una reestructuración económica, y la reestructuración económica siempre tiene un costo deportivo, salvo que te venga una generación de muy buenos pibes, y que ellos sostengan o que ya vengan jugando, si no es muy difícil. Cuando vos ordenás los números, tiene un costo y el costo es futbolístico. Armaste lo que pudiste. Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión.